Bienvenido a Alberto Cherif, con motivo de su libro Después del caucho, un aporte bastante sugerente, muy bien documentado y muy bien expuesto, dividido en tres partes. Vamos a ir por la primera parte. En la primera parte, correspondiente a textos de autor, su escrito destaca que la barbarie cauchera se explica por el afán de lucro y el terror que inspiraba la selva. El de Gachés subraya que los aborígenes prefieren el olvido que resarcir la memoria. Y el informe del padre Villarrejo destaca que en 1935 la Casa Arana seguía teniendo poder y la zona lucía abandonada por el Estado. ¿Realmente eran así las cosas? Sí. A ver, comenzamos por lo mío. Yo creo que efectivamente había un desprecio por el ser humano tremendo y eso tiene que ver con una cuestión histórica. Cuando llegan los europeos a América, acuérdense que durante un gran tiempo se pone en duda ante el juicio la calidad de ser humano de los indígenas que acá encuentran. Y tienen que pasar varios años y discusiones entre Sepúlveda y las casas. Y finalmente una gula papal en la que dicen no, son seres humanos. Pero para poder justificar en ese momento el dominio, entonces dicen son seres humanos pero no conocen la palabra de Dios. Entonces hay que evangelizar. Eso justifica la evangelización que entra junto con el atropello, con la espada del conquistador. Y así las cosas van sucediendo hasta que ya en el siglo XIX con la revolución industrial ya no se podía, no interesaba decir que si el indígena creía o no creía en Dios. Esto es una discusión que ya estaba fuera de tiempo. Entonces lo que había que decir es que había que civilizarlos porque eran salvajes. Se comían entre ellos, se mataban de una manera más espantosa, digamos. Entonces eso es el argumento que usan los caucheros y usan la sociedad nacional, las autoridades, los gobiernos para justificar el atropello que se comete. Pero el atropello que se comete es tan brutal que lo que está demostrando es que en realidad esa primera visión que tuvieron los europeos cuando venían a América, que el indígena no era un ser humano, era la que seguía valiendo y los trataban como animales. Y por otro lado, yo creo que hay un factor de miedo. Justo al inicio del año pasado estaba leyendo la breve descripción de la destrucción de las indias de las casas y ahí me di cuenta que una serie de testimonios los testimonios dados por los conquistadores eran la matanza como prevención. Como se dijo también acá en la época del terrorismo, si dentro de 50 que matamos hay tres terroristas, la cosa está justificada. Entonces era matar por prevención a lo que podrían ser. Eso es una barbaridad. Nada de esto ha sido puesto en relieve por parte del Estado que más bien ha tratado de ocultar todas estas historias, ocultarlas y negarlas abiertamente. Entonces mi intención es justamente sacarlas a la luz, discutir estas visiones que tienen los conquistadores y poner en tela de juicio y señalar que realmente todo esto no ha sido más que una campaña malévola para desprestigiar a la indígena, aprovecharse de su fuerza laboral y aprovechar de las riquezas que encontraban en la zona. ¿Sobre lo que piensa Gachés? Gachés, lo que más desarrolla, él es un antropólogo que lo que ha hecho, ha pasado, no sé, 50 años de su vida estudiando a estos pueblos. Habla muy bien Huitoto, una de las variantes dialectales, porque Huitoto tiene varias variantes dialectales. Entonces yo le pedí a él que hiciese un negocio de cómo eran las sociedades estas antes de la llegada de los caucheros y qué es lo que pasa después. Entonces él es el que se encarga de hacer esa, para medir un poco entre lo que eran. Eran sociedades muy articuladas. La autoridad se transmitía de padres a hijos a través de la palabra, pero no era simplemente por el hecho de ser el primogénito, sino por el hecho de haber aprendido la palabra que venía del creador. Entonces, una vez que aprendían la palabra del creador, eso lo habilitaba, le daba autoridad para construir una maloca. Estas grandes casas, inmensas casas donde se celebraban las fiestas, que no eran eventos de distracción, sino eran eventos de recreación, de la creación del mundo. Entonces estamos hablando de sociedades que no tienen nada que ver con la imagen de salvajes, de gente cruel que se mataba entre ellos, se comían y cosas por el estilo. Entonces, ese es el valor del aporte de Gaché. ¿Y el informe del padre Villarejo? El informe del padre Villarejo es valioso porque es, hasta donde yo recuerdo, el único informe que hay. Es de 1935. Ya una vez pasada la barbarie del caucho, una vez que ya además las fronteras habían sido definidas, poniendo al río Putumayo como frontera entre Colombia y Perú. Y hay algunos elementos que yo creo que deben ser destacados. Como señalo en la introducción, Villarejo tuvo una edición facsimilar, hecha por Relaciones Exteriores, como el Centro de Estudios Teológicos de la Amazonía. Pero esa edición no tiene ninguna glosa, ningún comentario, no se sabe bien de dónde viene, cómo fue hecho este informe. Y además fue una de esas ediciones hechas para regalar. Por tanto no entró al mercado y por tanto el público al que llegó era muy escaso. Entonces yo dije, no, vamos a tomar el informe de Villarejo para ponerlo a disposición de un público mayor que pueda sacar sus propias condiciones. Y además hice algunas glosas. Villarejo se nota claramente que teme decir algunas cosas. Y apenas las desliza entre líneas de las barbaridades que se seguían cometiendo en esa zona. Ya no por la... sí, por lo que había quedado, digamos, de la antigua cazarana, ¿no? De la peruvia en la Amazon. Habían quedado patrones, hijos de los caucheros, ¿qué sé yo? Y seguían explotando a los indígenas de esa zona. Y yo creo que ese es el valor que tiene, el dar una pincelada, digamos, de lo que estaba sucediendo. Es muy rápido. El viaje de Villarejo en realidad es muy rápido, dura menos de un mes en la zona del Puto Mayo. Y como digo, él tiene temor de entrar a discutir, ¿no? Mantiene una actitud, digamos, diplomática. ¿Usted como antropólogo afirmaría que la visión espiritualista del mundo amazónico sigue siendo todavía hasta el día de hoy el punto cardinal en el que se colisiona con el mundo moderno profundamente secularizado? Bueno, las cosas han cambiado muchísimo también por parte de los indígenas, ¿no? Y ahora no se puede hacer una división tan tajante entre los indígenas por un lado y los que vienen de fuera por otro, ¿no? Entre esas visiones que a veces se dan, ¿no? Que los indígenas somos defensores de la Amazonía y cosas por el estilo. Hay que tomar las compienzas. Yo creo que en el pasado, efectivamente, su forma de relacionamiento con la naturaleza ha demostrado muchísimo respeto, ¿no? Eran relaciones de intercambio que se generaban entre los seres humanos y los seres protectores de las diversas especies, sean animales, árboles, y que sea, o lagunas, cochas, como se dice allá, ¿no? Entonces, era una relación de respeto. Eso se mantiene en parte, ¿no? Pero en parte también ha sido distorsionado por el embate de las fuerzas del mercado, ¿no? Que han, en la medida que han, los indígenas han llegado a darse cuenta que todo el mundo saca dinero, todo el mundo explota recursos y ellos quedan siempre decomidados de piedra al margen, ¿no? Entonces, muchos también han entrado en este tipo de dinámica. En algunos casos, sus propias organizaciones están haciendo esfuerzo por recuperar estas visiones de buena relación con la naturaleza. En la segunda parte, usted presenta documentos que demuestran que Arana contó con el apoyo de Leguía para cobrar la indemnización por las propiedades tituladas como requisito para acatar el Tratado Salomón-Losano de 1922. Entonces, ¿acaso no es corrupción y afán de enriquecimiento ilícito tal apoyo? Ya lo creo. Por supuesto. Ahora sí, Leguía se benefició económicamente del apoyo que le dio a Arana. Eso yo no lo puedo decir. En todo caso, lo que sí puedo decir es que no hay pruebas sobre eso. Pero yo creo que ahí hay una, digamos, para hablar en términos modernos, hay una solidaridad de clase. Arana representaba la civilización, que también era representada por Leguía. Los indios seguían siendo los indios, los otros, los salvajes, los que se comen y se matan entre ellos. Entonces, la solidaridad estaba determinada por cuestiones de pertenencia a una clase. Claro. Pero esta clase de comportamiento entreguista, que queda retratada cuando Leguía sede territorios a Bolivia, Brasil y Colombia, y cuando en 1851 el presidente Echenique dona a Brasil 80.000 kilómetros cuadrados con el Tratado de la Convención Fluvial, ¿es simplemente cuestión de clase o es también lo que usted incide en la concepción moderna de civilización? No, yo creo que cada caso habría que verlo en su propio contexto. Yo no me metería a hablar sobre lo que pasó con Bolivia y con Brasil, porque creo que para eso en este momento me faltan elementos. Tendría que estudiarlos con más detalle. Yo me refiero exclusivamente a lo que pasó con Colombia. Y lo que yo sostengo es lo siguiente. Si bien es cierto, y eso lo dice la rabia de Correa, por ejemplo, que los territorios ubicados al norte del Putumayo y hasta los afluentes navegables del Caquetá, de acuerdo a papeles de la época del Virreinato, correspondían al Perú. Lo cierto, lo concreto, es que esos territorios fueron antes poblados por los colombianos, por una razón muy sencilla. El Caquetá nace en Colombia, es parte de su realidad geográfica, y el de Putumayo, que nace en la frontera entre Ecuador y Colombia, discurre paralelo al Caquetá y toca más, digamos, zonas de influencia colombianas que peruanas. Putumayo estaba totalmente abandonado por parte del Perú y lo sigue estando hoy, más de 100 años después, ¿no? Y entonces la articulación que se había venido dando de ese territorio era con Colombia. Cuando entra Arana, él descubre que, de acuerdo a los papeles virreinales, ese territorio pertenecía a Perú. Entonces levanta la bandera del patriotismo, del nacionalismo. Pero a él eso claramente no le interesaba. Y eso está probado en este libro con documentos que dan cuenta de sucesos que pasaron más adelante. Una vez que se firma el Tratado Salomón Lozano, él termina apoyando el Tratado Salomón Lozano, y lo único que reclama es que se le paguen. Primero le reclama a Leguía que le titule el predio que él había tenido. Y el predio sale titulado en 1921, cuando el Tratado de 1922. O sea, él ya sabía lo que se venía. Y acelera, presiona a Leguía para que le titule. ¿Con qué fin? Con el fin de poder luego tramitar un pago por esos territorios. Cosa que efectivamente logra años después y Colombia le paga. Lo que yo sostengo es que a mí no me parece... Los mapas de los países tienen que parecerse a las realidades sociales, a las dinámicas, a los procesos. Y como digo, toda esa zona estaba dominada, poblada, desde mucho tiempo antes por Colombia, porque está articulada. Lo que sí es una barbaridad es la cesión del trapecio amazónico, que en principio no estaba en las discusiones de límites. Solamente estaba el espacio interfluvial entre el Caquetá y el Putumayo. ¿Cómo se llega a la cesión de esta parte del trapecio amazónico que le da acceso directo a Colombia, al Amazonas? Yo creo que ahí hubo negociaciones muy turbias. Se menciona... No olvidemos que en 1902 o 1903, si mal no recuerdo, Panamá, que era parte de Colombia, se independiza de Colombia porque los norteamericanos se encuentran que eran muy largas y difíciles las tratativas con las autoridades colombianas para hacer el canal de Panamá. Entonces eso se independiza con esa finalidad. Entonces se menciona que la cesión del trapecio amazónico no se puede haber debido a una... Compensación. Una compensación. Pero yo digo, ¿por qué el Perú tiene que compensar a Colombia de un atropellido que ha sufrido de Estados Unidos? Bueno, pero le guía era pro norteamericano. Sí, sí, claro. Eso lo explica. Pero eso sí, yo creo que es una auténtica traición a la patria. Ajá. En la tercera parte de los testimonios, primero se aborda a los descendientes de los caucheros. Pero su memoria es muy difusa y se echan la culpa entre sí de los maltratos de los indígenas cuando no se exculpan a los verdaderos dueños. ¿Realmente hubo, por ejemplo, algún patrón empresario colombiano que fuera responsable de las proporciones barbáricas de Arana? Ya lo creo. Y en eso yo siempre he cuestionado a mis colegas colombianos, ¿no? Porque siempre han puesto el peso de la responsabilidad sobre el Perú. Y quiero decir que yo no, en ningún momento, he tratado de exclupar ni a la casarana ni a otros personajes, sean caucheros o autoridades que han cometido trompeos. Más bien, yo diría que he sido el primero en volver a poner en debate este tema. En el año 2004 yo republiqué el informe del juez al cárcel que le hicieron la vida imposible los caucheros, amenazándolo, ¿no? Él republiqué este informe para dar cuenta de lo que había pasado. El año siguiente dije, bueno, vamos a dar también la versión de los otros. Entonces republiqué los documentos que los propios caucheros habían sacado en su defensa. Y así, continuando el tiempo, he publicado muchos documentos sobre esa época, entre ellos, el que estaba inédito y encarpetado en Relaciones Exteriores, el informe que hizo el juez Rómulo Paredes, que fue a la zona cuando ya el escándalo había llegado a nivel internacional para ver cuál era la situación. Ese informe se mantenía encarpetado, ha sido muy difícil conseguirlo. Y finalmente cuando se consiguió, había un capítulo, no me acuerdo si era el 3 o el 4, que no lo querían dar. Ese capítulo yo tuve que conseguirlo en versión inglesa, en Londres, a través de un amigo, y retraducirlo al castellano, porque ahí es donde más se habla de las responsabilidades. No lo quería dar la propia autoridad académica de Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores. Relaciones Exteriores lo tenían encarpetado, no quería dar. ¿Y cuál era el motivo? No, decía que esas eran cosas internas, que podían dañar la imagen del Perú. ¿Y cuando usted estuvo con el documento en las manos, qué descubrió? Bueno, cuando yo subí, ahí el juez Balcarce, que había visitado la zona, ratifica las cosas que se habían dicho, por ejemplo, el juez Keisman, el británico este que fue la zona del cual después, años pasados, Vargas Llosa escribió la novela El sueño en Celta. Él ratifica esa visión. ¿Y a qué daño a la imagen del Perú se referían entonces en las Relaciones Exteriores? Al daño de la inercia de las autoridades y de la barbarie de los caucheros peruanos. En otras palabras, complicidad estatal. Complicidad total. Pero, como le decía, yo cuestiono a mis colegas colombianos porque ellos siempre han puesto el peso en lo que hicimos peruanos, pero no desde lo que ellos hicieron. Y es claro que, por ejemplo, Víctor Macedo, que era el gerente de la casa, de la estación de la chorrera, que era la principal, Arana tenía dos casas principales, la chorrera y el encanto, en el higaraparaná y en el caraparaná. Y el gerente era Víctor Macedo, colombiano. Y además, y ahí es donde sucedieron las mayores barbaridades. Luego había una serie de personajes, de patrones, que eran colombianos. También había un boliviano de origen inglés. Entonces, yo creo que hablar solamente de Perú y los peruanos es tener una visión sesgada. Yo creo que fue una dinámica que comprometió a personas de diversas nacionalidades. Es evidente que el mayor beneficiado era Arana, que era peruano. El carácter no nacional, digamos, entreguista de Arana es tal que, por ejemplo, él sabía que se venía la determinación de las fronteras. Entonces, para salvar sus intereses, él lo que hace es inscribir su empresa en Londres. Entonces, ya no era una empresa peruana, sino una empresa británica. Entonces, él debe haber pensado, cualquiera que sea la solución, ya sea que esos territorios queden en Colombia, queden en Perú, mi empresa es británica y queda a salvo. El cálculo le salió mal, porque las denuncias, justamente porque era una empresa británica, fueron presentadas a Londres. Intervino la sociedad anti-esclavista. Y eso fue parte de la debacle. Aunque la debacle final no es por el tema de las acusaciones, la debacle final es un tema de mercado. Los británicos se llevaron las semillas de Santarén, en Brasil, se llevaron 70.000 semillas para sembrarlas en sus colonias del sudeste asiático. Y ahí, a los pocos años, ya en 1914, que es cuando comienza la crisis del caucho amazónico, ellos producían mucho más caucho y a menores precios. Entonces, es una cuestión de lógica de mercado. Claro, sí, lo dice usted muy bien en su libro. El boom del caucho acontece bajo la llamada República Aristocrática. ¿Dirá usted, entonces, que es la última gran masacre contra los aborígenes que protagoniza la República Aristocrática? Bueno, masacres contra los indígenas han seguido cometiendo hasta hace muy poco. Hay un caso famoso, de fines de la década del 80, que fue denunciado por la organización indígena AIDESEP, en el Alto Cayali, donde se relatan casos horrorosos, realmente, de los tratos que daban los patrones a los indígenas que capturaban para que trabajen en su fondo, con castigos físicos, con heridas y, finalmente, muertes, asesinatos a los indígenas. ¿Puede decirnos la fecha? Eso se denuncia en 1989. Se empieza a hacer todo un trabajo, un informe. En ese momento no había el Convenio 169, había el Convenio 107, que era un convenio mucho más limitado que el actual. se hizo un trabajo entre personas de AIDESEP, dirigentes y asesores. El Instituto Indigenista Peruano, que existía en ese momento, se levanta el tema y, ante el temor de que esto pueda generar una reacción internacional muy fuerte contra el Perú, el Perú decide actuar. Entonces, comienza a desarrollar un proyecto de titulación de las tierras indígenas, estos fondos son convertidos en comunidades, la gente se independiza, la gente da un paso adelante, crea su propia organización, los patrones son desplazados. Pero estamos hablando de comienzos de los 90. Y es un trabajo que se hace en condiciones muy difíciles, porque estamos hablando de una zona que estaba muy afectada por la guerra disubversiva, tanto por la acción del Sendero y del MRTA, como de las fuerzas antisubversivas, que desplegaban unas barbaridades ahí en la zona tremenda. Entonces, en esas condiciones, yo creo que es un trabajo absolutamente notable, que lamentablemente los jóvenes, incluso los jóvenes dirigentes del propio AIDESEP, no lo conocen. O sea, es lamentable, a veces no hay memoria institucional. Y yo cada vez que puedo, reafirmo esto, porque yo creo que una institución vive del acumulado, del tesoro de una institución, es su experiencia acumulada. ¿Los responsables de tales atrocidades fueron castigados? Los responsables, y eso está en el primer capítulo de la segunda parte, huyeron. Entonces, se dan unas órdenes de captura. Me da la impresión que fueron órdenes de captura sin mucho entusiasmo. Y huyen. Tengo el dato que me lo dio un amigo, de que Armando Norma, que era este boliviano de origen inglés, brutal, el primer testimonio indígena es de una señora Andoque, que fue la mujer de Norma. Armando Norma estuvo en la penitenciaría, pero ahí, por algunas de estas artes, parece que el indulto también funcionaba en esos tiempos, es liberado y se marcha a Cochabambil, era Cochabambil. ¿Cuál fue el papel de la Iglesia Católica en tales acontecimientos? Yo creo que fue absolutamente timorato. No dijo nada, incluso, como digo, el informe del padre Villarejo es muy diplomático, muy evasivo para decir abiertamente las cosas. Pero durante la época del caucho, la Iglesia estuvo a mi modo de ver ausente. ¿Se puede hablar de una recuperación poblacional de los huitotos? Mientras los Andoques, Bora o Caimas son grupos severamente castigados poblacionalmente, ¿realmente están en vías de extinción o prácticamente extintos? Hay algunos que están en vías de extinción. Hace poco más de un año, de haber sido octubre del 2016, había solamente dos personas que hablaban la lengua resíguero. Era parte de esta población que habían sido trasladada, eran descendientes de esta población que había sido trasladada de Colombia hacia Perú, en el río Ampillaco. Dos personas verdaderamente encantadoras, eran dos hermanos, Pablo y Rosa Andrade. Rosa Andrade fue asesinada. En condiciones muy oscuras, yo he sido uno de los que ha tratado, he denunciado, he llevado el caso, ha tenido mucha repercusión, incluso en la prensa internacional, pero no he conseguido que acá en el Perú se arme realmente una investigación para determinar quién fue el culpable. Entonces, en este caso, ahorita, en este momento queda un hablante de resíguero. Ellos viven en una comunidad ocaína, los ocaína, según una lingüista colombiana, Dorifagua, entre Colombia y Perú, las personas que hablan la lengua no deben ser más de 40. Entonces, son lenguas absolutamente amenazadas. Yo no sé, no me atrevería a decir si son lenguas en extinción, pero veo muy difícil que haya una recuperación. En el caso del huitoto, y eso lo señalan muchos de los testimonios que doy en el libro, el problema es que, bueno, ellos señalan a veces como problema en los matrimonios mixtos entre huitotos y ocaínas, entre huitotos y boras. Entonces, escoge una lengua franca para comunicarse, que es el castellano. Pero yo no soy seguro que esa sea la verdadera razón, porque justamente estos pueblos han tenido una capacidad inmensa de conocer una serie de lenguas distintas. La doña Rosa, por ejemplo, hablaba huitoto, hablaba ocaína, hablaba resígaro, y conozco mucha gente que hablaban cuatro o cinco lenguas diferentes. No estoy hablando de castellano y portugués, que son similares. Lenguas con estructuras y con palabras, estructuras lingüísticas y palabras distintas. ¿Como investigador de última vez tan escabroso ha recibido usted amenazas de muerte? No, no, no. No, absolutamente no. ¿Su obra iba a pensar...? Lo que sí he recibido a veces es, por ahí siguen habiendo defensores, y dicen, no, eso es mentira, que ellos fueron los que defendieron las fronteras, y que los ingleses actuaron solamente para tirarse abajo los precios del caucho en el Perú. Cuando el Perú era muy pequeño en relación a la producción de caucho, mucho más grande era Brasil, y el caucho también entró en crisis en Brasil. Su obra lleva a pensar tres cosas. Primero, que Estados Unidos prácticamente diseñó el mapa de Latinoamérica conforme a sus intereses. Segundo, que la corrupción, la traición y el enriquecimiento ilícito es endémico en la República Criolla. Y tercero, que la llamada civilización cristiana occidental y civilizada hasta el presente no le interesa defender a los pueblos indígenas de la depredación petrolera, minera, maderera. En este contexto, ¿está usted sugiriendo la urgencia de una nación andino-mazónica que sea hegemónica en el Estado? No, bueno, yo lo que sugiero es que hay que repensar al país. O sea, la crisis que estamos viviendo en este momento es una crisis absolutamente estructural y esto no tiene salida. Se trata de un modelo que ha sido repetido durante décadas y que ha llevado a la situación en la que estamos actualmente, ¿no? De profunda corrupción y agravamiento de las desigualdades y no sé, generación de mayor pobreza, ¿no? Eso es lo que tenemos en este momento. A propósito de ello, el título de su obra después del caucho es casi estigmático. Forma como un sello indeleble porque después del caucho ¿qué es lo que ha venido repitiéndose en la historia republicana? ¿Es el mismo entreguismo? ¿Es la misma corrupción? ¿Es la misma conducta racista y antipatriota? Sí, pero efectivamente eso es lo que se puede ver. Pero yo escogí este título porque efectivamente se ha escrito mucho de lo que pasó en la época del caucho. ¿Pero qué pasó después? ¿Qué pasó con esta población? ¿Qué pasó con el país? Por ejemplo, este asunto de la definición de frontera, la recuperación de Leticia por ser parte del Frente Patriótico de Loreto, la guerra que eso generó, el traslado de población, la mortandad de la población cuando fue trasladada. Esos son temas que no se conocen porque la historia del Perú no los toca. La historia del Perú es una historia de algunos personajes, algunos de los cuales ciertamente son absolutamente valiosos, hay que respetar, pero otros, como comentábamos hace poco con mi esposa y me decía cuando yo estudiaba historia en el colegio, todos los presidentes tenían algo bueno. entonces, si uno lee, por ejemplo, Historia de la corrupción en Perú, de Quiroz, y francamente se da cuenta que nos vendieron zapos en el colegio, ¿no? O sea, no es así, es más bien lamentablemente todo lo contrario. Alberto Chirif, felicitaciones por este trascendental aporte. Muchas gracias y muchas gracias por la invitación para conversar con uno. Lo esperamos en el siguiente aporte. Perfecto. Gracias. Gracias.